Un grupo violento asaltó la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, el cual fue enfrentado a golpes por diputados de la mayoría opositora, lo que dejó cinco legisladores heridos de entre un total de 12 lesionados. Los diputados acusados del asalto a los llamados colectivos, simpatizantes del gobierno, que desde temprano habían amenazado con ingresar a la fuerza y lanzaron petardos en los jardines de la sede legislativa. Los venezolanos no queremos seguir viviendo en un país donde gente colectiva armada por tener el carnet del oficialismo pueda disparar a otros y asesinar a la gente como ocurre normalmente en los barrios de Caracas. Que existan balas, paredes llenas de sangre, es la mejor demostración de que hoy tiene más razón que nunca la lucha que estamos dando. La lucha por la libertad, la lucha por la dignidad de un pueblo, la lucha por la paz, la lucha por tener un país donde todos quepamos y donde nadie se imponga a través de las balas a nadie, sino donde sean la idea y la discusión de las ideas lo que prevalezca en Venezuela. El violento incidente ocurrió después de que el vicepresidente, Tarek el Aysami, ingresó sin aviso al Palacio Legislativo con un grupo de ministros para abrir el acto de la independencia nacional del 5 de julio de 1811. Mientras, Maduro encabezó el tradicional desfile de poder militar en el Paseo de los Próceres, en el suroeste de Caracas, con una exhibición del Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional, que ha tenido el mayor peso en la represión a las protestas contra el gobierno. Notimex